¿Cuándo cobrances los pagos de este lunes 15 de noviembre? Tras las elecciones legislativas del 2021, la Administración Nacional de la Seguridad Social reanudará el calendario de pagos de noviembre según la terminación del DNI. Hoy se abonan jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, asignación por embarazo y los programas alimentar para asignación universal por hijo, hogar y progresar. Hoy cobran titulares de jubilaciones y pensiones con ingresos inferiores a 29.135 pesos. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a aquellos con documentos terminados en el número 5. Por otro lado, con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo titulares con documentos concluidos en el número 5. A partir de este mes, el programa alimentar se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha que la asignación universal por hijo. Esta unificación permite una mejor organización y da mayor previsibilidad a las familias que ahora podrán buscar la mejor calidad y el mejor precio de sus alimentos. En cuanto al programa hogar, hoy cobran este beneficio a las personas con documentos finalizados en el número 5. ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto este programa, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas para viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Además, siguen los cobros para las becas progresar del Ministerio de Educación. Hoy cobran beneficiarios con DNI finalizados en 6 y en 7. Este mes también recibirán un bono extra de 1.000 pesos, con el objetivo de garantizar la conexión a internet. Este bono por conectividad se entrega de manera mensual, por eso para el último mes del año también recibirán este extra. Las líneas de la beca progresar que acceden a este monto son las del nivel obligatorio, que son para estudiantes de nivel primer y secundario, para el nivel superior y también para progresar enfermería y progresar trabajo. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, dale like y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!